Bueno, llevo malabareando 5 años, soy Sebastián de Argentina. Empecé a hacer malabares porque era una buena forma de trabajar sin que nadie me esté diciendo cuántas horas tengo que trabajar y mandar. Y aparte después descubrí que es la mejor forma así para expresar también físicamente un arte. Y bueno, les recomiendo a toda la gente que empiece a malabarear así y a hacer cosas porque ayuda mucho. Uno puede viajar, puede trabajar en cualquier lugar del mundo y sustentarse por su cuenta sin necesidad de que nadie tenga que contratarlo ni nada. Gracias.